Monseñor Hipólito En la lápida que cubre sus restos mortales, en la catedral, se escribió una hermosa frase de San Agustín que le gustaba mucho a él. En esa lápida dice lo siguiente, Si me asusta lo que soy para vosotros, me consuela lo que soy con vosotros. Para vosotros soy obispo, con vosotros soy cristiano. El primer título comporta un peligro, el segundo me asegura a la salvación. Esta frase lo retrata a él de cuerpo entero, pues ambas cosas las intentó cumplir cabalmente. Fue un hombre apasionadamente consagrado a su ministerio y muy cercano a toda la gente. Por eso la familia Reyes Larios, fundada por nuestros queridos padres, don Melitón Reyes Andrade, un hombre, un obrero sencillo, consagrado al servicio de sus compañeros obreros, pero también posteriormente a todos los jubilados, pensionados, viudas, no solamente de nuestra zona, de nuestra región, de nuestro estado, sino de todo el país.